Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata el piso El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el guardal Tú el aire que respiro yo Y la luz del año en el mar La garganta que enciao moja Que te ama hogar Y amor Y cuáles deseos Me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro basta caminar Y cuáles deseos 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 Y cuáles deseos